Muchas gracias compañeros en estudios, me acompaña Jairo García, pronosticador de turno de Senados. Se anuncia frente frío para esta semana, así que los hondureños tienen que andar con abrigo. Buenos días, es un gusto atenderla y saludar la televidencia de HCH, pues tenemos pronosticado pues que el primer empuje frío podría presentarse entre viernes y sábado, más que todo más acentuado para el sábado y domingo, y pues este el el cambio de temperaturas puede haber un descenso entre dos a tres grados en la mayor parte del país. ¿Lluvias se esperan? Se esperan lluvias, pero más que todo más acentuados en la parte norte del país, el litoral caribe, la zona insular, la zona de Colón, el norte de Olancho, la Valle de Sula, en esas zonas es donde podrían presentarse lluvias de ese empuje frío y en el transcurso de esta semana siempre se esperarían algunas lloviznas aisladas en la mayor parte del país. ¿Cuál va a ser el clima para este día? Para este día se mantienen esas condiciones que han estado imperando en días anteriores siempre esas condiciones frescas, en horas de la tarde, temperaturas agradables, hay que mencionar que las temperaturas frescas duran durante la mayor parte del día y en horas de la tarde, de la noche, primeras horas de la noche ya se comienzan a sentir temperaturas muy similares a las que se experimentan en horas de la madrugada y media noche. ¿Esto frente frío va a ser a nivel nacional o solo sectorial? Bueno, este empuje frío podría afectar el país, la mayor parte del país, dejando como le mencionaba anteriormente un descenso entre dos a tres grados, pero especialmente más visible para el sábado y domingo. Muchísimas gracias Jairo García, pronosticador de turno de SENAOS y usted, abríguese porque ya viene la temporada de frío durante este 2019. Compañeros, retorno con ustedes a Estudios Principales. ¡Gracias!